... Señor Victoria de Alessandro de Santiago del Estero nuevamente. Victoria, bienvenido a esta noche de moda de la elección de la reina de la ciudad. La verdad que, bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento de estar en un evento acá, a Dele Libre, que la verdad que nunca estuve y muy agradecido a la municipalidad que me contrató, que me llamó para venir y la verdad que, bueno, estamos acá en la elección de la reina y encuentro a Santiago más lindo que nunca. ¿Un lugar donde ya has conocido? ¿Dónde viniste para los Martín Fierro también? Tuve la oportunidad de entrevistarte. Claro, la verdad que por eso uno se encuentra que siempre hay cosas nuevas y como siempre la gente, la verdad que es lo más lindo. Cuando uno va al interior, te encontrás con esta gente que siempre te recibe una mejora, así que... Victoria, contame, ¿cómo viene lo que es televisión, teatro, alguna campaña de ropa? ¿Cómo viene el plano laboral ya finalizando este año 2015 casi? Voy terminando de grabar una miniserie ahora con Hugo Arana, con Lidia Catalano, Mario Pazic, que sale ahora en diciembre, enero. Terminé noche y día y tengo un proyecto para televisión para el plano que viene. Bueno, Vittorio, te dejamos ir, ya está por arrancar el evento. Muchísimas gracias y bienvenido, Santiago, nuevamente. Bueno, muchas gracias, a lo mejor con el programa. Gracias. Estamos con una diosa, es de todo, conductor, actriz, modelo, cómica, diosa, Rocío Marengo. Bienvenida, Santiago. ¿No decimos cómo? No, 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 soy todo, pero no decimos si bien o mal. Ah, perfecto. Canto, bailo, bien o mal es otra cosa. No, perfecto. Escuchame, arriba la remaste increíble del escenario, mucha onda. La verdad, eso es muy divertido, eso lo transmitís. Rocco, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Santiago. Un placer estar acá y la verdad que estar con Mati en la conducción, él es un amor, es re buen compañero, porque cuando uno está arriba de un escenario y haciendo una dupla así, de repente, continuamente vamos variando, depende del evento. Y la verdad que hoy trabajar con Mati fue un placer. Vos estás hace muchísimos años en el medio, hiciste teatro, hiciste televisión, muchísimas cosas. Hoy, por ejemplo, también te toca el papel de conductora junto a Jay Mamón. Contame cómo es estar al lado de Jay, un personaje de la hostia. Divino, la verdad que también es muy buen compañero, nos divertimos mucho y en mi caso aprendo también un montón, porque entrevistamos a políticos y bueno, es una rama, digamos, que no era mi metier, pero que me encanta, me apasiona. Lo hacés muy bien, que es lo importante. Sí, me divierte, para mí es un desafío cada invitado y la verdad que lo paso muy bien. Bueno, y ahora en otra faceta también como conductora, ¿qué se viene para el verano? Para el verano, estamos seguramente con muchos eventos, viajo de Viña al Mar con otros años en Chile y bueno, vamos al teatro, no seguro, porque hace muchos años que ya estoy eligiendo la tele antes del teatro, así que nada, eventos seguramente por Argentina y bueno, y feliz de volver acá a Santiago del Estero, que me tratan tan bien. Muchísimas gracias, te dejamos descansar un toque muy amable, muy linda como siempre en la Marengo, Diosa.